Música Tenemos un promedio más de 600 mil usuarios del servicio doméstico en todo lo ancho y largo del estado el municipio que más tiene es el municipio del centro pero nos va a beneficiar a todos y esto es un halago para la economía familiar que sí llena de satisfacción y yo sí quiero por este conducto enviarle al señor gobernador pues todo nuestro apoyo, todas nuestras consideraciones y gracias señor gobernador por darnos esta oportunidad a los tabasqueños de gozar de una tarifa verdaderamente cómoda para que en adelante pues tengamos la oportunidad de cuidar también más la energía eléctrica, no por el solo hecho de que sea más económica la tarifa vamos a hacer un dispendio, sino al contrario, tenemos que medirnos y ser los más obligados a cuidar nuestra tarifa y a cuidar nuestro consumo